Muy buenas a todos y a todos chicos y bienvenidos de nuevo a Trollface Quest Video Memes Esta vez creo que vamos a estar viendo lo que viene a ser cosas virales de internet Por lo que he podido ver un poquito ya que muchos de vosotros me lo habéis recomendado Pero he estado buscándolo para jugar en PC y se ve que no existe Aunque bueno yo no lo he encontrado, si alguien sabe que está para PC que lo ponga en los comentarios Y así puede ayudar a alguien para que lo pueda jugar desde su ordenador Ya que este me lo he descargado desde Google Play, o sea que todos los que tengáis un móvil Android O yo simplemente podéis jugarlo Trollface Quest Video Memes, que además hay un montón de Trollface Quest que puede ser que estemos haciendo Así que si dejáis un montón de FocoLikes pues haremos los que quedan Y sin más vamos a darle a jugar porque este tipo de juegos a mi me desespera al final un poquito Porque es como que tienes que encontrar cosas raras y todo eso Tocar, vale ya sé que tengo que Pero oye, pero oye que troll O sea nada más empezar me acaba de Nada más empezar me acaba de trolear chicos No, esto no se hace Bueno una de las partes malas que tiene es que tiene un montón de publicidad Cada vez que fallas te saca una maldita publicidad que no quiero jugar esos juegos No quiero jugarlos Así que bueno aquí tenemos al tipo este que es un astronauta Ah, tocar aquí Vale, vale, le voy dando, le voy dando Genial está como Como de su zu, parece que se está El policía parece que se está cagando O sea Deslizar ¿Cómo que deslizar? Oh, se ha cagado el cobrón El fío, what the fuck Dios mío, creo que tiene que ser lo peor Es más, vi eso en un vídeo de Jackass Donde todos se tiraban como pedos en un tubo Y uno pues acababa vomitando Vale, aquí tenemos un hombre que está atado en una silla y una Naranja gigante Que le escupe ¿Esto qué es? Vamos a ver Esto, esto, esto qué es Esto qué es Empiezo con dos por ahí La naranja se ríe Si tocamos al tipo Morimos, ¿vale? Toca para la naranja Toca para la naranja Toca para la naranja Toca para la naranja Estoy tocando toda la pantalla con cara de loco Oh No Pero qué acabo de hacer O sea He tocado ahí encima y acaba de Ah, se pela la naranja Claro, obviamente Se pela Mira Ya me lo vas ¿En serio? What the fuck Esta ha sido de pura chorra Oh, este me suena Este creo que ya lo hemos hecho Este es el de la El de la ardillita Bueno, el del hámster Que aparecía así como Tan, tan, tan Sí, este lo he hecho Este ya lo he hecho Vale, come Como yo Y come tú Como yo y comes tú Como yo y comes tú Que chino Me acuerdo que era No Ah, vale Igual lo que tengo que hacer es Yo comer más que él No, o sea, yo Yo soy el troll Yo tengo que comer Come Come troll Come troll Come ¿Cómo es troll? ¿Cómo es? No come Vale, pues entonces hay que darle una a él Y las dos últimas para mí Esto está clarísimo Está clarísimo Que había que trolear de tal manera Que él se está esperando La siguiente Y yo me como los dos La cara Es muy épico Es muy épico el maldito hámster, eh Vale, continuamos chicos Bueno, por ahora creo que está saliendo bastante ¿Esto qué es? Esto es un Harlem Shake, ¿no? Vale, a ver si esto Esto qué es Vale, tenemos un tío Bailando que es el troll El troll siempre es este hombre que se ríe Y aquí tenemos lo de la música Genial Vale, pero yo creo que aquí no está pasando nada Aquí acabamos de fracasar vilmente Vale, ves Son nivel 4 de 10 Estoy viendo ahí arriba Ah, no, son pollos o algo así Lo que hay arriba ¿Por qué tengo uno? Vamos a ver Esto cae Esto no va Esto no va Esto no va Esto Esto no me está gustando Vamos a ver No tiene que ser tan complicado chicos Esto Aquí pasa algo Empieza a tocar la pantalla Empieza a deslizar siempre cosas Y al final se tiene que acabar moviendo algo Ah, vale, vale, vale Queda el casco Era el maldito casco Joder, yo llevando media hora aquí Buscando como un loco Y ahora el casco de esta Si le damos Todo se hace del Harlem Shake Así me gusta Esto de Harlem Shake Porque su Vale, damos al móvil No Fuck Es como la típica pareja que queda, ¿vale? Y no se hablan Sino que están los dos ahí con el móvil Hablando o sea, utilizando el teléfono Por favor, eso utilizáis Cuando no estéis con vuestras parejas O bueno, podéis utilizarlo Pero yo que sé No, si habéis quedado un par de horas No estéis todo el rato con el móvil Es muy molesto Y es más cuando solo sois dos personas Si no la gente que queda Y luego solo está Vale, tenemos que darle a la tipa Tenemos que darle a la tipa Le damos, le damos, le damos, le damos Le damos Muy bien Muy bien No hace absolutamente nada O sea, ¿qué pasa? Está en plan volando diciendo Hazme caso Hazme caso que estoy aquí Hazme caso Vale, chicos Yo estoy llando Pero no parece que tenga Esto al final es un bucle Vamos a poner arriba Y tiramos el móvil Fuck the shit, tío ¿Pero qué está pasando? Vale, la papelera esa que está ahí Ahí está Ah, vale Había que tirarla, tío Había que tirarla Había que sabía que la papelera esa Tenía algo escondido Yo lo sabía Sabía que la papelera esa tenía Something ¿Esto qué es? ¿Un vídeo de YouTube? Bla, 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 bla Aquí tenemos atrás Una especie de cosas Vale Y esto no hace nada El tipo que hace Oh, se mueve Se mueve, se mueve Vale, vete a tomar por culo Oh Sí, así dejas A los elefantes que caguen Y que se tire pedos ahí En plan Haciendo el gorrino Y sale el troll Creo que me lo ha pasado, ¿eh? Uh, uh, uh Creo que es uno Ah, mira, este también lo hice Este era el que poníamos El móvil este Y no sé Y se partía Creo que era eso Sí, se hacía trizas Pero luego si colocábamos el Nokia Que todos hemos tenido No se partía Que estaba por uno de estos cajones ¿Veis? Ahí está el Nokia Lo metemos el otro Y ahora no se titula Porque el Nokia es súper resistente It's the fucking best El típico Nokia El típico Nokia, chicos Que no hay manera De que se reventara, ¿eh? Tiene el móvil Que yo le compraría a mis hijos Por si algún día Tienen que tener un móvil Y así lo revientan Vale, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, tenemos aquí Una cortinilla Vamos a intentar mover la cortinilla Tenemos aquí Un grifo, ¿no? O sea El troll Ok, tira la cortinilla O el troll Y ahí le bañamos Genial Vale, y lo que tenemos que hacer Es tirarle algo What the fuck ¿Qué es esto? ¿Qué acaba de pasar? Y me lo paso Sin sentido Pero ¿Me lo he pasado? Me lo he pasado Mira, tenemos Waka Troll Ascensor de gases Desliza Troll Troll minero Oh, chicos Tenemos un montón de juegos Mira, Waka Troll A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es el troll? Toma 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 La verdad que está gracioso Este tipo de mis juegos, ¿eh? Pero bueno, sin más, chicos Espero que os haya gustado Que lo suyo era pasarse El troll face quest video memes Aunque ha sido un poco corto Pero bueno Como ya estáis viendo Tiene un montón de minijugos Y cosas extrañas Así que si veo que este vídeo Tiene muchísimo apoyo Pues intentaré bajarme Un montón de los Troll estos que tiene Que están por aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están? Más juegos Por aquí Mirad si tiene ¡Hay un montón! ¡Hay un montón! Pero bueno, sin más, chicos Así que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente ¡Fucón!